Hola, yo soy Jacob de Vries, clarinatista del Orquesta Felemónica de la Ciudad de México, y me gustaría compartir un poco de la música de Johann Sebastian Bach, que por cierto no es originalmente para este instrumento, pero me gusta taparlo. Este es el curante del segundo partita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!